Muy buenos días a todititos mis suscriptores hermosos y bellos alrededor de todo el mundo me encanta saludarlos mis amores preciosos y dándoles siempre gracias a Dios porque nos da oportunidades de seguir ayudando a la gente muy necesitada en esta ocasión ando aquí en Mazatenango lindo de parte de una suscriptora muy linda que ella es Norma Murillo gracias mi Norma Murillo porque usted se acuerda de Ana y de Eva que Dios me la bendiga mi muchachita linda usted le envió mil cien para para pasajes para ropa interior verdad zapatos sandalias y un almuerzo gracias mi muchachita linda y vamos a empezar con presentándoles a mis niñas aquí andan conmigo ya y también anda don Víctor entonces que tal estas mamita? bien 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 y estas contenta que se te van a comprar zapatos? si y también calcetas y y blúmeres y también unas camisetas verdad? si y mi amor? si vaya mamita y vos Ana que tal estas? Eva bien 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 que bueno y estas feliz que se te va a comprar zapatitos y sandalias y blúmeres calcetas y y camisetas igual que tu hermanita si mi amor? vale y despues nos vamos a ir al moristre y esta don Víctor que tal va a estar? bien bien gracias adios señor bendito sea adios aquí estamos siempre solo que se le olvido la mascarilla dice asi es ajá se nos olvido la mascarilla ajá entonces aqui hay que comprar una don Víctor porque esta enfermedad esta malisima ahí si es cierto ajá y asi como hay que tener cuidado con los niños miren las niñas no se acostumbran a ponerse la mascarilla ajá se la quitan a cada ratito ponetela bien mamá para eso es la mascarilla y entonces usted les da el mal ejemplo a las niñas ajá si papito hay que comprar una mascarilla y ponérsela ya 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 ahorita le voy a dar yo dinero y busca ahí una mascarilla y se la pone de una vez entonces vamos rumbo al negocio donde siempre nos han vendido ropa y todo que le damos al ceñito que le damos al ceñito buenos dias mamita linda que tal ha estado? buenos dias señor que tal? que tal? tanto tiempo de no vernos verdad? si mire señor ah que bien mi madre bella que esten sin novedad y don Alex? ahi esta atendiendo pasen adelante que les podemos servir hoy fíjese que hoy le traigo a Ana y a Eva ah bueno ellas son las niñas que siempre le he traido verdad? acapar la ropita y ahora vengo a comprarle ropa interior muy bien y también calcetas camisetas y zapatitos si tiene acá bien y sandalias sandalitas si si me hace el favor mi madre muy bien pasen adelante gracias gracias pues veran que que yo no me canso de venir aqui con doña carla porque es una señora muy servicial muy linda y tambien don Alex verdad? y aqui estamos en el negocio de ellos que se llama quetzalit quetzalito o quetzalí? quetzalí quetzalí es verdad? entonces ahorita le están mostrando ropa interior a las menas para ver cuales le gustan a ellas que color te gusta? quetzalita mejor un soñito me hace favor te gusta esto? te gusta? las camisetas elegí mamita tus colores y tus gustos mi cielo cual te gusta? con tu mano te gusta todo? mi amor esta es la talla que te queda? te gustan todos los calzoncitos? vaya mi amor y todos van a ser tuyos oíste? ahora con Eva Eva te gusta la ropita que te va a enseñar la señorita ahorita? le gustan mejor? cuales te gustan? cuales? ah? todos te gustan y estos estan el amor lindo? estos estan el amor lindo mis amores preciosos ahora van a buscar sus calcetas les gustan esas calcetas? miralas di mamita a mi me gusta que asi con animo que digas si me gustan o no me gustan me gustan si me quedan o no me quedan te gustan esas? vamos a ver las calcetas que si te gustan y esas otras no te gustan? tambien tambien te gustan? esas son para ella estas son para ella esta es la talla para ella vaya mamita estan bonitas entonces si? mi mamá Eva estan bonitas? si gracias mi mamita te gustan las calcetas esas? si? si te gustan? cuales te gustan mi mamá? esas dos te gustan? esas dos te gustan? ah bueno vaya si cuantos pares van ahi? ahi van este... 6 pares para cada una? si 6 pares esta tiene solo 2 esta tiene 3 ah? son 6 ajá 6 pares para cada tiembro les gustan esas? si quieren mas o solamente esas? solo esas? solo esas? vale y vos? solo esta tienen bastantes en la casa? si vale entonces esas mamita ahora vamos con los zapatitos ponganlo todo mejor quite esas de mi amor y que pongan las calcetillas ahora ponganlas ahi en el banquito que va aqui y van a ver los zapatos ya voy a botar esta ahi esta mis niñas lindas ahora quieren zapatos? si? si? vale como les gustan los zapatos? bien como te gustan? mira te van a enseñar ahorita los zapatitos mira que lindo esta es de estilo esta es de estilo y esta esta otra asi como lo hace la nena mira vea bien nos revisa y dice ella que si le gustan estos estos te gustan? estos te gustan? te los hagamos? ah que linda te los vamos a tragar asi me gusta a mi ve que digan si estos me gustan te quedan bien? si? no te aprecio? gracias gracias por tenerles mucha paciencia a ver te gusta mi madre? si? vaya mi niña linda asi me gusta a mi que hablen ve? tan linda ella sintio que no que tenia papel adentro ahi esta ve? te quedan mami? pero camina bien? camina bien? vamos a ver? no te queda muy grande no no segura? si tocale este bambi ah si? esta aqui hay ese dedito muy grande? esta bien? esta bien? si? ah bueno bueno entonces entonces pues mi amor ahora le toca a eva vamos a ver eva cuales son los zapatitos que mas te gustan? escogé ahi mi amor aqui hay variedad de estilos para que puedas escoger mira mi madre hace como las que hace ana ella con mucha confianza ella dice estos me gustan y los revisa bien y le gustan le gustan hay los que mas te gusten mamita que decis? si 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 cual te gusta mas? que me amo madre cuales te gustan mamita linda? si a mi me gusta que vos hables que digas que te rias tambien tan lindas las nenas esos te gustan? que las vea vale ya me gusta ana ponete tus zapatitos mi amor y ponelos los que te vamos a comprar ahi junto con la ropa si quedan grandes verdad que si? asi me gusta que hables pero ponete la mascarilla mamita me agarra me agarra me agarra me agarra me agarra un 32 que numero es? 32 32 un 32 muy bien algo mas? me agarra me agarra me agarra me agarra me agarra de verdad miren a eva bien cusca se mira con sus sandalias lo unico que no me hace caso es tener la mascarilla bien puesta señor que busca que le damos como lo siente? tambien a vos te gustan ana? si estan lindas verdad? si tan chula mi muchachita ella si habla un poquito mas en cambio a ella si le quedaron bien lindos miren este otro pared que numero es ese? 30 verdad? ajá que numero que es? este se le mira bien porque ella lo tiene puesto completo no 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 eso si esos si te quedan bien verdad mam? si si vale que tambien esta esta una esta esta ¿Te quedan bien? Sí Eso sí, ¿verdad, mamá? Sí Te quedan bien bonitos ¿Te gustan? Sí Vaya mi madre linda Sentate Ahora te pones tus zapatitos que traías puestos ¿O te querés llevar puestos un par de esos? Las sandalias o los zapatos ¿Cuáles? ¿Los tuyos? Vaya mi madre Los tuyos, los que traías de la casa Vaya mi madre ¿Qué color te gustan, mi amor? Ahí es para que elijan el color, mis amores bellos Rosado, vágame a mí ¿Qué te gusta? No ¿Qué te gusta? No ¿Qué te gusta? ¿Que no es la talla de esa? Sí Qué grande ¿Este hace también? Sí Eva había pedido un par de azules Pero miró estos cafecitos y a ella le encantaron Porque tiene un tacón corrido Entonces está bien que lleve cafecitos y negros, ¿verdad? Para que ella se cambie cuando salga a pasear o hacer algún mandado con el papá Porque siempre tiene que andar usted de la mano de ellos, de ellas, don Víctor Porque son sus hijas y usted tiene que cuidarlas mucho, ¿verdad? Cuando usted está en la casa, que salgan Ajá, así es Pero cuando usted no está, que ellas mejor se estén adentro Así es Porque ahora está feo el tiempo, ¿verdad? Sí, sí Ay, gracias mamita, que Dios me la bendiga a ustedes como siempre, ¿verdad, doña Carlita? Gracias mi madre linda, Dios me los bendiga Si me hace el favor, mejor nos las pone ahí un poquito Y se las damos en cuanto ya terminemos de Gracias, Dios me las bendiga por su amabilidad No tenga pena, señor Gracias, mamita Siempre estamos aquí a la hora ¿Te gustan esos? Si te quedan, vaya mamita Anda, parate allá cerca de tu ropita para así Vamos a Gracias por la que me enviaron Entonces, mis amores preciosos, mis suscriptores lindos Ante todo a Norma Murillo Dios me la bendiga a mi mamita preciosa Porque se le pudo comprar todo lo que usted ve aquí a Eva Ese par de cross, unas sandalias muy lindas Y un par de zapatos preciosos para Eva Y también su ropa interior que está ahí sobre el banco, ¿verdad? Entonces, esto fue lo que se le compró a Eva Y esto es lo que se le compró a Lo mismo, lo único que en diferentes colores Porque va al gusto de las dos nenas, ¿verdad? Esto es de Ana Entonces, aquí está mi muchachita Ana Ahí está lo que se le compró Zapatos, sandalias y cross Para el agua, ¿verdad? Entonces, es para que ellas no se mantengan descalzas Y su ropa interior que está aquí en el banco Entonces, don Alex, muchas gracias ¿Cuánto me dijo que es? 910, portón 910, muy bien, muchas gracias papayito linda Que Dios me lo bendiga Y próximamente vendremos a comprarle más Don Alex Entonces, le voy a pagar, don Alex Pero son 910, ¿verdad? Exactamente Muy bien Entonces, a mi muchachita linda Norma Murillo Ahí está la factura Mire madre, fueron 910 Solo en ropa, zapatos, sandalias Y ahorita me los voy a llevar a almorzar No tenga pena Yo ajusto ahí también Bueno, don Víctor Entonces, ya compramos todo lo que es Ropa interior y zapatos, sandalias A las nenas Y usted que le dice a Norma Murillo Por lo que le envió Le envió 1100 quexales Así es Pero se gastaron 910 Solo en ropa y zapatos y sandalias Ajá Entonces, ahora yo los voy a llevar a almorzar Ya, ya, gracias Pues, si hoy que me resta decir A esta persona, pues Primeramente le doy gracias a Dios Por el esfuerzo que ha hecho De mandarme este apoyo Agradezco a Dios Y a ella por todo lo que ha hecho No tengo como pagarlo Si no, que Dios lo pagará Una recompensa muy grande Agradezco a Dios Y esperando que ella siga apoyándonos O a otras familias Pues, agradezco a ella Y agradezco a su persona por su tiempo Vaya, don Víctor Enseñales ahí la factura A mis queridísimos suscriptores Y a Norma Murillo Y fueron 910 Bueno, muchas gracias mamita linda Vamos a ir a almorzar Y allá los enfoco Almorzando ellas Para que vean las nenas Que estén felices y contentas Comiendo No tenga pena que el canal Pone el resto, ¿verdad? Vaya mamita Feliz tarde Feliz tarde ¡Gracias!